¿Qué tal amigos de Cambin? En el video de hoy vamos a estar introduciéndonos un poco dentro del mundo de las escopetas. Vamos a estar hablando de los distintos mecanismos y el uso que le podemos dar a cada una de ellas. Vamos a estar hablando de las marcas, de las gamas de precio y por supuesto de todo lo que vamos a hablar lo pueden encontrar aquí en Cambin 44. Bueno, primeramente vamos a estar hablando de las escopetas monotiro. Acá tengo una de la marca Boito, procedencia brasilera. Ahora, las escopetas monotiro, así como el nombre lo dice, son escopetas que tienen la capacidad de cargar un solo cartucho por vez. Lo que hace que tengamos que decogotar el arma, introducir el cartucho, cerrar, preparar el martillo y ahí el arma estaría lista para hacer el disparo. Queremos hacer un siguiente disparo, tenemos que abrir nuevamente la recámara del arma, sacamos el cartucho utilizado, ingresamos un nuevo cartucho y ahí nuevamente ya tenemos la escopeta lista para hacer un siguiente disparo. A pesar de que tiene la capacidad de un solo cartucho, las escopetas monotiro son bastante versátiles ya que se pueden utilizar para distintos tipos de uso, como por ejemplo la caza y la defensa personal. En Paraguay es muy común este tipo de escopetas ya que se pueden utilizar distintos tipos de cartuchos. En este caso es una escopeta de calibre 12, podemos utilizar cartuchos de caza mayor, caza menor, podemos utilizar municiones no letales como las antimotines que son de goma. Y también en este tipo de escopetas podemos poner los cartuchos tipo magnum que son un poco más largos que los cartuchos comunes y de mayor potencia. Entonces también nos da la posibilidad de disparar ese tipo de cartuchos. En general este tipo de escopetas suelen ser las más económicas comparadas con otras escopetas de mecanismos más complejos. Y es una muy buena opción como para una primera arma o como para tener algo en la granja, en el campo, en la quinta, es una muy buena opción. Esta escopeta ronda aproximadamente los 2 millones de guaranés. Ahora vamos a estar hablando sobre las escopetas duxtap puestas. Las escopetas duxtapuestas tienen un diseño clásico y lo que distinguen de otras es que cuentan con dos caños, uno al lado del otro. Esta particularmente es para uso más defensivo ya que cuenta con un riel picatini donde podemos agregarle accesorios. Cuenta con una mira de fibra y un tubo cañón bastante corto como para tenerlo en la casa o dentro de una oficina. Las escopetas duxtapuestas cuentan con un mecanismo bastante sencillo, utilizando este botón para la apertura de la recámara, donde aquí ya tenemos a la vista los 2 caños listos para poder cargar nuestro cartucho. Esta escopeta, como cuenta con dos caños, nos da la opción de poder poner un cartucho de casa mayor de un lado y un cartucho de casa menor al otro lado. Cosa que nosotros podemos elegir cuál disparar primero dependiendo qué tipo de cacería estamos haciendo. Hay escopetas de este tipo que cuentan con dos gatillos. Entonces podemos elegir el de casa menor o el de casa mayor. Esta particularmente, como es de defensa personal, cuenta con un solo gatillo, lo que nos permite hacer el disparo más rápido. Una vez que nosotros cargamos el arma, al cerrar la recámara ya nos asegura automáticamente y para hacer el disparo tenemos que sacar el seguro y ahí apretamos el gatillo una vez o dos veces si quiero hacer dos disparos. Entonces, como está el mecanismo en un solo gatillo, nos da la oportunidad de disparar más rápido los dos tiros. Este tipo de escopetas las tenemos en diferentes tipos de calibre y diferentes tipos de largor o de caño dependiendo el tipo de uso que se le quieran dar, ya que esta particularmente es de uso defensivo pero también tenemos las que son de uso deportivo. Esta escopeta está rondando aproximadamente los 4 millones de guaraníes. Ahora hablaremos de las escopetas superpuestas. A diferencia de las que vimos anteriormente, las escopetas superpuestas cuentan con el tubo cañón uno arriba del otro. Esto nos proporciona una alineación natural a la hora de apuntar para hacer nuestro disparo, lo que hace que las escopetas sean más precisas. Muchos aficionados a las armas valoran el diseño elegante y clásico que cuentan las escopetas superpuestas. Su diseño simétrico y equilibrado la hacen visualmente atractivas y se consideran una joya tanto por su funcionalidad como así también por su estética. Las escopetas superpuestas son bastante versátiles también ya que pueden ser utilizadas tanto como para la cacería, el tiro deportivo o el tiro de competición. Las escopetas superpuestas tienen un mecanismo bastante sencillo también como vimos con la escopeta Juxta anteriormente. Cuenta con la palanca para el descogote del caño donde abrimos y tenemos la recámara para poder poner ambos cartuchos. Al cerrar el caño ya contamos con un seguro y también dentro del seguro esta escopeta en particular nos da la opción de seleccionar si queremos que salga el primer tiro del caño de abajo o del caño de arriba. Entonces nosotros elegimos si queremos que salga de arriba primero o si queremos que salga de abajo primero. Y también esta cuenta con un solo gatillo lo que hace que cuando nosotros tenemos lista la copeta para el uso podemos apretar el gatillo una vez, dos veces, lo que nos permite que el disparo sea más rápido. Las escopetas superpuestas suelen tener un precio más elevado a comparación de otras escopetas. Eso se da por su construcción de alta calidad y su diseño refinado. Esta escopeta particularmente la tenemos de la marca DERIA y es una copeta de uso deportivo y está rondando por los 17 millones de guaraníes. Ahora hablaremos sobre la escopeta con el mecanismo tipo bombeo o más conocida como pajeras. Las escopetas tipo pajeras son las más populares y las más solicitadas en la tienda ya que cuentan con un mecanismo bastante simple y bastante confiable. Las escopetas tipo pajeras ya nos dan una capacidad de cargar más cartuchos dependiendo del largor del caño y la capacidad de nuestro cargador. Por lo general cargan de 4 a 7 u 8 cartuchos dependiendo del tipo de modelo. Para la carga de cartuchos nosotros aquí contamos con el tubo cañón y el caño que ven aquí abajo sería el cargador de nuestra escopeta donde nosotros estaríamos ingresando nuestros cartuchos por este lugar y luego ya tendríamos el arma con los cartuchos listos para ser disparados. Luego una vez que tenemos los cartuchos cargados en el arma tenemos que cerrojar para que el arma pueda extraer el cartucho del cargador y luego lo subimos a la recámara. Ahí el arma ya está lista para hacer el disparo cosa que apretamos el gatillo y para hacer un siguiente disparo llevamos nuevamente la corredera hacia atrás, expulsa el cartucho utilizado y ya me prepara automáticamente el siguiente cartucho para llevar a la recámara cuando manualmente lleve la corredera hacia adelante nuevamente. Las escopetas de este tipo en su mayoría cuentan con un seguro por lo general ubicado en la parte del guardamonte del arma y estas escopetas también nos dan la posibilidad de usar distintos tipos de cartuchos. Podemos utilizar cartuchos de caza mayor, caza menor, usar municiones no letales y utilizar cartuchos de salva. Este tipo de escopetas son las más buscadas hoy en día por la capacidad de tiro que tienen y la capacidad de utilizar distintos tipos de cartuchos. También esta escopeta la podemos utilizar para distintas cosas como por ejemplo cacería, defensa personal o tiro deportivo. Esta escopeta en particular es de la marca DERIA, una marca muy buena que la tenemos aquí en Camping 44 y la pueden encontrar en distintos largores del tubo cañón y con distinta capacidad de tiro. Su precio ronda los 4 millones de guaraníes aproximadamente. Ahora hablaremos de las escopetas con sistema a palanca. Esta escopeta, a diferencia de las pajeras y de las escopetas que vimos anteriormente, son menos comunes en el mercado. Este tipo de escopeta por lo general vienen en presentaciones de calibres más pequeños y son por lo general utilizados más para la caza de aves. El mecanismo de esta escopeta funciona de la siguiente manera. De esta forma nosotros vamos a ir introduciendo los cartuchos por este espacio que tenemos aquí y el tubo que ven aquí abajo sería el cargador del arma. Lo que vemos aquí arriba sería su tubo cañón. Nos da la posibilidad, tenemos un río Picatinny que nos da la posibilidad de agregar algún tipo de mira en caso que necesitemos y para el uso es bastante sencillo. Una vez que tenemos los cartuchos ingresados dentro del cargador, llevamos la palanca hacia abajo para sacar el cartucho del cargador y luego llevamos nuevamente la palanca hacia arriba para subir el cartucho a la recámara y tenerla lista para disparar. Como pueden ver, al hacer ese movimiento ya me dejó el martillo listo para hacer el disparo. Donde directamente aprieto el gatillo o si queremos llevar el arma con un cartucho en la recámara y no la vamos a utilizar en el momento por la que queremos dejar lista, simplemente llevamos el martillo hacia atrás, apretamos el gatillo y acompañamos el descanso del martillo. De esta manera yo ya voy a tener el arma cargada y lista para ser utilizada, cuestión de que solamente lleve el martillo hacia atrás y apriete el gatillo. Este tipo de escopeta por su diseño poco común y complejidad de mecanismo por lo general tiene un precio también más elevado. Esta particularmente de la marca DERIA en calibre 36 está costando alrededor de 15 millones de guaraníes. Por último hablaremos de las escopetas tipo semiautomático. En esta oportunidad tengo una semiautomática tipo táctica pero también contamos con escopetas semiautomáticas con diseño más clásico. Las escopetas tipo semiautomática utilizan la energía del disparo para realizar el retroceso y de esa manera expulsar el cartucho utilizado y llevar un cartucho nuevo a la recámara para hacer el siguiente disparo. A diferencia de las escopetas a palanca o tipo pajera que vimos anteriormente, en este tipo de escopetas semiautomáticas no hay necesidad de que el usuario tenga que estar haciendo ningún tipo de movimiento manual para hacer la recarga después de cada disparo. La capacidad de tiro y el tipo de mecanismo con la que cuentan las escopetas semiautomáticas la hacen altamente populares entre los tiradores deportivos y cazadores por su rápida acción a la hora de recargar después de cada disparo. Este tipo de escopetas semiautomáticas son bastante versátiles también ya que la podemos utilizar para la caza, para la seguridad o para la competición. Las escopetas semiautomáticas dependiendo del modelo tenemos distintas prestaciones que nos pueden dar como el largor del caño o más capacidad de tiro. Esta particularmente, como es tipo táctica, cuenta con un cargador que viene de fábrica, uno con capacidad de 5 tiros que es el que tengo acá, pero dentro de la caja también viene uno de 10 tiros. Entonces, cosa de que el tirador tiene la posibilidad de seleccionar qué tipo de cargador va a poner por el arma dependiendo del tipo de uso que quiera darle en ese momento. Su mecanismo es bastante sencillo también, dado que en este caso nosotros cargamos los cartuchos dentro del cargador y lo ingresamos de esta manera por el arma. Una vez que nosotros tenemos el cargador con las municiones y queremos utilizar el arma, lo único que tenemos que hacer es cerrojar y llevamos para adelante. Una vez que el arma ya se encuentra cargada, ya automáticamente me va a estar haciendo la recarga después de cada disparo. Esta escopeta también es de la marca Deria, tengo en distintos modelos y distintos colores, las que son de esta versión táctica y esta está rondando aproximadamente los 11 millones de guaraníes. Bueno amigos, esto fue todo en el video de hoy, espero que les haya gustado esta pequeña introducción que les dimos dentro del mundo de las escopetas. Quiero comentarles que aquí dentro de Camping 44 tenemos una amplia variedad de escopetas, distintos tipos de mecanismos, distintos tipos de largores de caño, entonces estoy seguro que vamos a encontrar una para tus necesidades. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para compartir nuestros videos, espero que les haya gustado y lo esperamos aquí en Camping 44.